Esta noche va a llover, perro viejo Mañana ya no volverás, perro viejo El clima te va a llorar Tus patas te dejan atrás Los que te dejan atrás Los que no uno escuchará Este no es un problema Y el olor de la tierra Será perdido Pero esperas por mí Estando siempre junto a mí Perro viejo Estando solo te dirás Perro viejo Te quiero solo para mí La muerte no va a compartir The bones that you will leave behind The bugs that no one will hear This won't miss you And the smell of cat grass will be lost But you wait for me The bones that you will leave behind The bugs that no one will hear This won't miss you And the smell of cat grass will be lost But you wait for me You wait for me You wait for me Gracias.